Con mucho sentimiento mi bien Hoy he venido a decirte yo sé que te quiero mucho y te tengo que olvidar Por ti llegué yo a sufrir, por ti llegué hasta llorar Otro amor ya vendrá que alivie mis penas de amor y que nunca nunca más me haga sufrir Otro amor ya vendrá que alivie mis penas de amor y que nunca nunca más me haga sufrir Música Recuerdas aquella noche mi bien que nos dimos aquel beso, aquel beso tan divino Yo de ti me enamoré y creyendo en tus promesas yo por tu amor me perdí Otro amor ya vendrá que alivie mis penas de amor y que nunca nunca más me haga sufrir Otro amor ya vendrá que alivie mis penas de amor y que nunca nunca más me haga sufrir Otro amor ya vendrá que alivie mis penas de amor y que nunca nunca más me haga sufrir Música Otro amor ya vendrá que alivie mis penas de amor y que nunca más me haga sufrir Otro amor ya vendrá que alivie mis penas de amor y que nunca más me haga sufrir Otro amor ya vendrá que alivie mis penas de amor y que nunca más me haga sufrir